qué pasa entre que me están reportando desde un nuevo vídeo review boxing en el día de hoy volvemos con transformar studio series y volvemos con la que los había apoyado en la última vez aunque ya eso fue hace bastante rato que es este estudio es 98 chito de rise of the beast de la última película y última película de momento porque este año sale transformar one y bueno acá vamos a diseñar junto a este errazor studio series 97 voy a ver class deluxe class maximals de la última película por aquí el costado tenemos un render de ambos personajes en este caso el realizador en su modo águila y cheethor en su modo de combate con sus lanzas por la parte de atrás bueno aquí el escala detalle y decorado de película la transformación de cheethor en su modo cheetah y errazor modo robot y modo águila a ver dice aquí descubrimiento en la jungla peruana y lo mismo descubrimiento en la jungla peruana esta errazor y este cheethor por el costado tenemos la ilustración de estudio series en este caso 97 y 98 y la clase a la que pertenecen estas piezas no había dado el detalle que el cheethor tiene aquí pelitos muy buen detalle en verdad y bueno vamos a proceder a liberar las de su prisión de cartón ya la compramos hoy y ésta ya la había sacado para verla nada más pero no quise transformarla por pereza a volverla a poner en modo robot porque yo las voy a exhibir es en modo maximal así que vamos a liberar las de su prisión de cartón y ya volvemos bueno el fondo es la selva de perú así que adiós caja y bueno acá tenemos a errazor que estoy viendo que se me la acaba de zafar de una de las alas pero bueno se ya es aquí se había zafado esta ala y bueno el detalle de las escamas está brutal muy linda muy muy lindo a ver tiene esta articulación las alas como para hacer un escudo articulación de bisagra un 180 y doble bisagra 360 aquí en las manos aquí en el rostro unos 90 grados aquí en la cara del águila bisagra arriba y hacia abajo un cuadazo bueno rodillas mejor dicho me gusta el detalle de las alas de las garras mejor dicho muy bonitas y bueno vamos a dejarlo por a ver aquí y bueno las alas también con su articulación el chico te viene con esta lanza puede transformar para que la agarre y vamos a ponérsela así muy bonita el modelado ambas las compré en los almacenes de arrocha acá en panamá esta la compré con un cierto ejemplo con el barrel trap ya lo dije esta si fue full price pero la compré por el video por que ya se me está el calendario acortando de los que ya tenía grabados entonces quiero ir viendo otras cosas el molde el molde es similar al de rhinox en verdad por lo que se ve tiene articulación aquí de bisagra en las hombreras por así decirlo acá en el codo y las garras al lado del rostro bastante bonito parece un prime aquí la esta es de la transformación rodilla y las patas con un pivote y las patas con un pivote muy buena muy buena la verdad este de cheetor y bueno ahora vamos a proceder a transformarlo así que maximals maximícense no se ya volvemos bueno ya volvimos en verdad super sencillas las transformaciones sobre todo la de cheetor muy muy fácil la que lo tenéis eh bonito sinceramente bonito el detalle eh aquí en su modo cheetah sin más y bueno el rizor aquí eh aquí la tenéis la transformación bastante buena eh para mí pierde un poco el modo águila en comparado al modo eh robot con las alas extendidas pero bueno sin más brutal muy buen molde en verdad bellísimo sobre todo aquí y bueno yo creo que así se van a quedar porque los voy a exhibir como maximals en vez de perdón en su modo maximal en vez de su modo transformado así que bueno eso fue todo por el video de hoy recuerda dar un like comentar que os parecieron estas dos figuras y un saludo y hasta la próxima adiós